El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva compareció el martes como testigo en un juicio sobre presunta corrupción en la designación de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2016. A través de una videoconferencia, el exmandatario defendió que no hubo ninguna compra de votos para que Brasil, que ya había sido designado sede del Mundial 2014 de Fútbol, obtuviera la organización de los Juegos para Río. Nunca, en ningún momento. De hecho, incluso soy yo quien aprobó un decreto en 2009, tanto para el Mundial de 2014 como para los Juegos Olímpicos. Un decreto sobre la transparencia. El dirigente fue citado como testigo por el exgobernador de Río, Sergio Cabral, condenado a más de 100 años de cárcel por casos relacionados con la trama corrupta desvelada desde 2014 en la estatal Petrobras. Desde abril, Lula purga una pena de 12 años y un mes de cárcel en Curitiba por corrupción y lavado de dinero. Buen día. Yo represento aquí el gobernador Sergio Cabral, que está a mi lado.